La tecnología secuencial multicapa Dermapill Pro es la combinación de 5 técnicas peeling en la secuencia y concentración necesaria para que se eliminen de manera controlada y progresiva. Cada una de las distintas capas externas de la piel, con lo que se consiguen unos resultados más profesionales y uniformes. El peeling físico y el ultrasonico retiran las capas más externas de la piel, el estatocórnium disjunctum. El peeling enzimático debilita o elimina la siguiente capa de la piel, el estatocórnium compact. En los peelings ácidos pueden llegar hasta capas de estató granuloso o estrato espinoso en función del pH, la concentración y los tiempos de exposición. Y finalmente, el peeling biológico puede llegar, trabajar o actuar a nivel de estrato espinoso o incluso a nivel de estrato basal si se aplica con técnicas de poración virtual, por lo que la renovación epidérmica es completa.